Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Los seleccionamos a él, a ella, a ellos, a ella y a todos ellos también. Presentamos PTR Plus. Seleccionamos el mejor contenido para que cuando elijas algo para ver, sea siempre lo mejor. Y lo ordenamos en categorías según tus gustos y preferencias. Disfruta la selección HBO Top Series, películas, lo mejor de Hollywood, películas familiares, series españolas y mucho más. Ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional. PTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Gran concurrencia de personas se registró este jueves en Caleta Portales, previo a inicio de fin de Semana Santo. Así calificó el intendente regional, Jorge Martínez, la detención de tres funcionarios de salud durante fiesta clandestina. Restricción de llegada de turistas, entrega de permisos y de movilidad contemplan medidas anunciadas este jueves. Comienza aquí la revisión de las noticias más destacadas de la jornada, es el trabajo de nuestro departamento de prensa. Ya revisamos de alguna forma lo más relevante en los titulares, pero tenemos otras informaciones también para entrar muy pronto en detalle. Juan Ignacio La Torre, senador de la región de Valparaíso, estará con nosotros en los próximos minutos y conversaremos sobre el aplazamiento de elecciones y las nuevas medidas implementadas por el gobierno a propósito de las restricciones en materia de COVID-19 y la pandemia que afecta nuestro país. Vamos entonces con las noticias en detalle. Si bien previo a este fin de Semana Santo se anunciaron una serie de fiscalizaciones, gran cantidad de personas llegaron hasta Caleta Portales. Por otra parte, se adelantó para las 13 horas de este jueves el cordón sanitario, bueno, precisamente por el fin de Semana Largo. Una extensa fila debieron realizar los clientes habituales de la Caleta Portales durante las primeras horas de este jueves, para comprar pescados y mariscos. Interesados por adquirir estos productos que tienen definido cuáles serán las preparaciones para disfrutarlos en sus hogares durante este fin de semana. Como un cuarto para las ocho. ¿Un cuarto para las ocho? Sí. Sí. ¿Y es una tradición venir a comprar acá en Semana Santo? Es cosa que usted haga la fila nomás y sea... Sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí. Pero veo que es demasiado lento la entrada. ¿Podemos entusiasmo a borrarte la población? Puede ser, puede ser porque ya que estamos todos aburridos de todo el sistema, así que puede ser que sea eso, sí. ¿Y quién espera a comprar? Vamos a hacer un mariscar y algo de pescaditos fritos para estos dos días. Oh, de todo un poquito. Un poquito pescado, mariscos. Sí, sí, sí. ¿Algo en particular, algo planeado para hacer este fin de semana? Sí, armeja, chorito, pescada. Todo para el mariscal. Exactamente. Y jaibitas acaso hay también, no sé si encuentre. Porque ahí usted llegó a las ocho de la mañana, ¿había mucha gente a la hora que llegó? No, no mucho. Ahora está más larga la cola. Y aquí venimos a comprar unos mariscos, unos pescaditos para tirar ahí a la paila. ¿Eso va a ser? Claro, somos cuatro personas en la casa, así que, como están trabajando ahora ellos, así que vengo yo. Así que, para entretenerlo, la costumbre. Porque todos los años viene a ser acá. Toda la extradición ya va. Recinto que estará abierto hasta este sábado y que en comparación a días anteriores cumplió con los protocolos básicos de prevención del COVID-19, como la toma de temperatura y la aplicación de alcohol gel en el ingreso para brindar de seguridad a los asistentes. Además, se controló el aforo de las personas en su interior. Con respecto a la caleta portales, tal como dijo el intendente, la Gobernación Marítima estableció un procedimiento. Hay una fila que está bastante ordenada, la gente está usando su mascarilla y se va a permitir el ingreso de 20 personas como aforo en la medida que entre un bote a la caleta. Este sigue siendo un año de pandemia que ha afectado terriblemente a nuestra actividad de nuestros pescadores y nuestros pescadores artesanales. Esta caleta es emblemática, esta caleta es un símbolo de la región, un símbolo de estas 36 caletas que tenemos a lo largo de la región. Nuestro llamado es a cumplir las medidas de bioseguridad. Si es que vienen al punto a comprar a la caleta, tienen que cumplirse todas las medidas que se han dispuesto por la autoridad sanitaria. Importante fecha que los comerciantes anhelan incrementar las ventas y recuperar parte de los recursos económicos no percibidos mientras la caleta estuvo cerrada por un brote de coronavirus. Paralelamente, como una medida del plan de contingencia, se adelantó para las 13 horas de este jueves el horario de los controles sanitarios y los principales accesos viales a nuestra zona. Parte en la carretera de la Fruta, ruta 66 en San Antonio, ruta 78 que comunica con la provincia de San Antonio, la ruta 6068 que comunica directamente Santiago con Valparaíso, Viña del Mar, la ruta 60CH que comunica la ruta 5 con el Aconcagua hacia la cordillera y con el Valle de Quillota hacia el mar. Fiscalizaciones por parte de la autoridad sanitaria y personal militar que exigen a los automovilistas los salvoconductos correspondientes que también fueron implementados en las rutas de la zona interior. Luego, el acceso de la ruta 66 o Caminos Libertadores que comunica la región metropolitana con el Aconcagua, los tres accesos, Catapilco, Yayay y dos más que comunican la ruta 5 con la zona norte de la región de Valparaíso y otros particulares más, hay algunos pasos especiales que las Fuerzas Armadas y Carabineros están controlando adicionales a esto. Controles que se mantendrán hasta el inicio del toque de queda del próximo domingo 4 de abril, durante las 24 horas con el objetivo de evitar el ingreso de personas a la región, población que la gran mayoría estará en cuarentena a contar de las 5 de la madrugada de este sábado. La vida humana se distribuye en toda la población. Esto fue lo señalado por el Intendente Regional Jorge Martínez al referirse a la detención de tres funcionarios de salud durante fiesta clandestina en Cerro Placeres. Y disculpe que lo diga en este tono, pero la estupidez humana se distribuye estadísticamente en toda la población. Independientemente de la profesión que uno tenga o el lugar donde uno trabaje, la estupidez humana se reparte pareja. Y tenemos gente tarada, que es médico, que es funcionario de gobierno, que es... Da lo mismo. Lo importante es que hay gente que no tiene sentido común, no tiene sentido social, no tiene respeto por la vida ajena, parejo en todas las profesiones. Y son esos los que tenemos que denunciar. Y esas personas, igual que las otras, que han caído el día sábado, el día antes de ayer, el día de anoche, en fiestas clandestinas, ante todos ellos vamos a presentar querellas criminales y deberán responder. No quiero que con esto se entienda que es una crítica al gremio médico o de personal de salud que ha hecho una tarea notable. Yo creo que tres personas con alguna deficiencia intelectual o moral no pueden hacer catalogar a un gremio completo que ha hecho un trabajo enorme, notable y de cual estamos agradecidos. Así que el tema que sean dos médicos y una TENS, para mí una mera casualidad. Bueno, como bien dice el Intendente acá, yo creo que las acciones hay que actuarlas bajo el sentido común, más allá de la profesión y el conocimiento que uno puede tener. Toda acción que ponga en riesgo la salud de las personas es condenable. Y en esa línea es por eso que hacemos un llamado de manera muy fuerte y muy clara a la corresponsabilidad. Nadie está ajeno, todos somos responsables. Y nosotros, y quienes principalmente tenemos un rol particular, debemos ser el ejemplo en esa línea. Vamos ahora con los datos de la pandemia. Aquí están los nuevos casos en la región y en el país. Comenzamos por la región de Valparaíso. 959 acumulados a la fecha, 66.886 casos activos, 4.618 nuevos fallecidos, 30 lamentablemente. Y eso es lo que tenemos que lamentar, reitero, insisto. Acumulados a la fecha, 1.911. En el país, 7.830 son los nuevos casos acumulados a la fecha. Ya superamos el millón, 1.003.406 casos activos, 42.915, 193 nuevos fallecidos. Ese es el número de decesos de acuerdo al último informe. Y en los acumulados a la fecha ya cuentan 23.328. En relación al plan Paso a Paso, este jueves, el Ministerio de Salud informó que a contar de las 5 horas del sábado 3 de abril, las comunas de Quintero, Santo Domingo, Papudo y Catemu retroceden a cuarentena total o fase 1. Una serie de medidas con mayor restricción de movilidad y entrega de permisos anunció para este mes de abril el gobierno ante complicada situación epidemiológica que vive Chile. Ante la complicada situación sanitaria que se vive en el país producto de la pandemia y que implicó que este jueves los contagios acumulados a nivel nacional sobrepasaran el millón de personas, el gobierno adoptó las siguientes medidas que comenzarán a regir a contar del próximo lunes 5 por todo el mes de abril. Se cierran las fronteras del país, se restringen viajes al extranjero durante todo el mes de abril para chilenos y extranjeros residentes. Se puede solicitar un permiso en caso de situación extraordinaria. Se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes por 30 días. Camiones que ingresan por frontera terrestre se exige un PCR negativo con 72 horas de anticipación. Además, se realizarán exámenes aleatorios en las fronteras. Se limitan actividades esenciales, modificando el término bien esencial. En comunas en fase 1 y 2, los fines de semana se puede acceder a bienes imprescindibles para la subsistencia, como son los alimentos, medicamentos, aseo e higiene, artículos indispensables para el funcionamiento del hogar. No se puede acceder por delivery a otro tipo de bien y se eliminan los giros de manera temporal por 15 días y será evaluado de venta de calzado, ropa, perfumes, cosméticos y objetos de tocador. Supermercados no podrán vender elementos que no sean esenciales. Los malls estarán cerrados en cuarentena y pueden abrir solamente para supermercados, bancos y farmacias. Para supermercados se deberán solicitar permisos de desplazamiento general para las personas. Se limita y redefine funcionario esencial, por lo que funcionario esencial es prestador de servicio o función que se desempeña en labores operativas, logísticas, productivas, quedando fuera labores administrativas, contables, financieras, de asesoría o consultoría, por lo que no hay permiso colectivo para estas personas. Las empresas tendrán que especificar las labores que realizan sus trabajadores para solicitar su permiso único colectivo. Se limitarán los permisos de desplazamiento individual y solo se pueden utilizar en comunas en cuarentena con un permiso un fin de semana. Si se utilizan los dos durante la semana, no podrá utilizar otro para el fin de semana. El toque de queda desde este lunes 5 de abril se adelantará a las 21 horas en todo Chile. A partir de este viernes 2 de abril, el aforo para cultos religiosos en comunas en cuarentena será de cinco personas, incluido el sacerdote o pastor. Bien, habíamos anunciado que Juan Ignacio Latorre es senador de la República y que representa a la región de Valparaíso. Está con nosotros para conversar sobre dos temas que nos importan muchísimo. Primero, senador, ¿cómo está usted? Sabemos que trabajando intensamente en particular en este día. Así es, muy buenas tardes, Carlos. Gusto saludarlos. Nos han citado en la mañana y en la tarde sesiones especiales en el Senado a la espera de los proyectos de Hacienda y Constitución. Eso es, estamos preocupados entre el bono y el aplazamiento de las elecciones, pero también las nuevas medidas implementadas por el gobierno, por el Minsal en definitiva, que era lo que se veía venir porque lo que había señalado el ministro, el presidente Piñera, era que las medidas se iban a endurecer a propósito, perdón, rápidamente. 959 son los nuevos contagios, de acuerdo al informe de este día jueves, que más 14% de positividad, estamos hablando, si no me equivoco, si no estoy errado, 1.003.406 son los, 66.986 son los contagios, ¿no es cierto?, en la región, y es una cifra que ya superamos el millón. Sí, es brutal. Las cifras están muy complicadas, estamos en un momento de crisis sanitaria muy profunda, seguramente esto está acelerado por las nuevas variantes, es lo más probable, todavía no está en estudio, pero claramente en Chile están presentes las nuevas variantes, la brasilera, la británica, se dice la sudafricana, yo creo que de todas, digamos. Por eso el Colegio Médico advirtió, yo creo que hace un mes atrás, a principio de marzo, la importancia de cerrar aeropuertos y controlar el ingreso o la salida por turismo en el fondo, ¿no? Fue una... Perdón, senador, algunos dicen que no solo son responsables las variantes, sino que los permisos especiales de vacaciones, y suma y sigue. Sin duda alguna, yo por eso estaba explicando, yo creo que es un acumulativo de cosas, lo que pasa es que mirando la pandemia a nivel global, este rebrote, que lo que dice la mandataria Angela Merkel en Alemania, es que estamos frente a una nueva pandemia, que tiene que ver con las variantes, pero al mismo tiempo, claro, estamos gestionando la variante con cuarentenas muy laxas, muy dinámicas, acá en la región de Valparaíso ya llevamos semanas con cuarentenas, pero sabemos que la gente sigue saliendo por múltiples motivos, yo creo que porque hay obligación de los empleadores a los trabajadores a salir esencialmente, porque hay mucha economía informal y la gente vive del día a día, la subsistencia, porque no hay ayudas económicas universales, porque también después de un año de pandemia hay cansancio y agotamiento, y con estas señales confusas muchas veces de la autoridad sanitaria, que fue lo que criticó ayer con mucha fuerza medios internacionales, expertos, le dijeron al gobierno, mire, su comunicación de riesgo está siendo débil, está siendo confusa, y eso genera en la persona una baja adherencia. Y bueno, entonces todas esas razones hacen que tengamos hoy día las cifras que tenemos, y por lo mismo hay que adoptar medidas más restrictivas, más dramáticas, más urgentes, pero si no van acompañadas, creo yo, de ayudas económicas y sociales universales a las familias, va a ser muy difícil que estas cuarentenas sean efectivas. Bueno, y antes de estas nuevas medidas, ¿no es cierto?, que iban a ser en definitiva parte del endurecimiento de las mismas, estaba el tema del aplazamiento de las elecciones, que sin duda, este es un factor que catilló precisamente el tener que postergarlas. Absolutamente, van de la mano, son cosas que van de la mano, el colegio médico y los especialistas plantearon que no era muy prudente, no era muy sostenible tener elecciones con este nivel de contagios, y sobre todo por el temor del colapso del sistema sanitario, creo que eso es lo que vimos el fin de semana basado en el Van Buren, con las morgues incluso colapsadas, muriendo personas en los pasillos, etc. Yo creo que eso es muy, muy complejo. Ahora, ¿cuál es el punto? Y es lo que le hemos planteado al gobierno. El gobierno puso una fecha, que es el 15-16 de mayo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, se está tramitando ahora en este momento en la Comisión de Constitución del Senado, estamos a la espera de que salga finalmente qué es lo que sale de la Comisión de Constitución para poder aprobarlo también, pero cuál es el punto, que si no, nada te dice, no hay certeza de que en mayo estaremos mucho mejor de lo que estamos ahora en abril. Por lo tanto, vale la pena seguir postregando indefinidamente el proceso constituyente, bueno, todo lo que elegimos ahora con gobernadores, alcaldes, concejales, que además después se cruza con segunda vuelta gobernadores, presidenciales, viene el calendario presidencial y parlamentario. Entonces, ahí es donde la reflexión es, mire, la democracia en una pandemia no se puede interrumpir, se tiene que profundizar, se hacen elecciones en todas partes del mundo en pandemia, pero tomando las medidas y el resguardo adecuado. Hoy día yo me conecté a la Comisión de Constitución, estaba ahí el nuevo encargado del CERVEL, el señor Tagle, y él mismo decía, mire, acá estamos poniendo todas las garantías para que sea una elección segura. Tal vez fue el plebiscito seguro del 25 de octubre. Entonces estamos apostando a aquello, y que con estas medidas restrictivas, más el proceso de vacunación, más el apoyo económico y cuarentenas efectivas, bueno, la pandemia se puede ir conteniendo, pero las elecciones tienen que continuar. Nos queda un solo minuto. ¿Llegamos tarde? Yo creo que sí, y no es una crítica majadera, esto ya se ha dicho en múltiples ocasiones por parte de los especialistas, yo creo que el gobierno muchas veces ha llegado tarde y ha quedado también una especie de autocomplacencia o de autoconfianza en poner, por ejemplo, todas las fichas en el proceso de vacunación, que si bien es importante, ha debilitado o descuidado, por ejemplo, la trazabilidad, el aislamiento efectivo en residencias sanitarias, el testeo, las cuarentenas efectivas, el apoyo económico. Entonces ha habido una especie de autoconfianza, un poco de desconexión también con la realidad cotidiana que viven millones de personas, la necesidad de salir a trabajar, y ahí yo creo que el gobierno ha ido quedando tarde y un poco entrampado en su propia señal de éxito, de confianza, de imagen internacional, en vez de dar respuesta pertinente, y además escuchando más al mundo experto. Senador, agradezco su tiempo, lo libero porque sé que ustedes siguen las labores, aunque por de pronto algunos piensan que no, que descansan, sí, están trabajando. Gracias, senador. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen fin de semana y a cuidarse. Igualmente. Juan Ignacio La Torre, senador de la región de Valparaíso, ha estado con nosotros en la entrevista. Seguimos ahora con más noticias. El juzgado de garantía de San Felipe decretó prisión preventiva a la persona formalizada como autor del delito de femicidio consumado en contra de su pareja y madre de sus dos hijos, Valeria Ortiz. Hecho ocurrido el martes de esta semana en el sector de El Algarrobal. Teniendo presente el delito por el cual ha sido formalizado el día de hoy el imputado, esto es un delito de femicidio consumado, que tiene en la ley establecido una pena de crimen que va desde los quince años y un día, esto es presidio mayor en su grado máximo, al presidio perpetuo calificado, teniendo en consideración el derecho o el bien jurídico protegido o vulnerado, esto es la vida de una persona, las circunstancias de comisión del ilícito, esto es por medio de golpes en el cuero cabelludo y posteriormente asfixia, porque en definitiva la víctima, según certificado de función y pre-informe de autopsia 27 de 2021, del día 30 de marzo de 2021, esta murió por asfixia mecánica, estrangulación y sofocación, lesiones establecidas por el perito forense como lesiones del tipo homicida, dándose por lo demás a lo menos dos criterios de peligrosidad es que este tribunal el delito fue cometido en presencia de los hijos comunes del imputado y víctima es que este tribunal va a dar lugar a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad hasta el próximo día 4 de septiembre de este año se extenderá el horario de invierno que se inicia este sábado 3 de abril este sábado 3 de abril exactamente a la medianoche todos los relojes deberán retroceder una hora para dar inicio al horario de invierno según lo determinado en el decreto supremo número 1286 de 23 de noviembre de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública cambio de hora que no se encuentra en un momento de alta complejidad producto de la pandemia y que para el investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso John Ewer significará recuperar horas de sueño la próxima semana el sol se va a levantar más temprano cierto por el cambio de hora y por lo tanto en vez de levantarse a las 8 se va a levantar a las 7 y al sonar el despertador a las 7 no tendremos déficit de sueño entonces este cambio de horario que viene ahora es bueno porque hará que dormamos todo lo que tenemos que dormir o al menos reducirá el déficit de sueño para el especialista además por la situación sanitaria que estamos viviendo este cambio de hora implicará otro tipo de beneficios para las personas y el déficit de sueño es muy importante porque dormir es importante para muchas funciones cierto es importante para la atención para el aprendizaje para no tener accidentes y también impacta nuestra salud tiene un impacto importante sobre nuestro sistema inmune y eso es importante sobre todo en esta época pandémica así que este cambio de horario es bueno porque va a mejorar nuestra atención nuestro aprendizaje reducir los accidentes y también va a mejorar nuestra salud y los riesgos asociados a esta pandemia recuerde que cuando este sábado 3 de abril el reloj marque la medianoche deberá retrocederlo hasta las 23 horas iniciándose oficialmente el horario de invierno en nuestro país nuevo uso horario que se extenderá hasta el 4 de septiembre de este año comenzamos a cerrar nuestro trabajo por hoy agradecer la sintonía como siempre nos volvemos a encontrar claro a ver dos posibilidades www.quintavision.cl todos nuestros programas están allí por supuesto ese es el portal el sitio web del canal y además en Quinta Visión Televisión el fanpage así es que no hay excusas para perderse o nuestros programas en estreno o en sus retransmisiones o allí en la web que más bueno siempre usted sabe se los recuerdo después de nuestra labor diaria viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y además los indicadores económicos buen fin de semana a largo nos reencontramos prontamente con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias la seleccionamos a ella a él a ellos a ellas y a todos ellos también presentamos PTR Plus Kids seleccionamos el mejor contenido para niños para que cuando elijan algo para ver sea siempre lo mejor y lo ordenamos en categorías según sus gustos y preferencias disfruta los clásicos Cartoon Network clásicos animados Warner estrellas de Nickelodeon y mucho más ingresa con tu control remoto y encuentra la mejor selección de contenidos sin costo adicional PTR Plus seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro que la muestra no es es